¿Conoces la historia detrás de los naufragios en el Caribe Sur? Vení, que te cuento. Embajadores del Mar, un grupo de soñadores de Puerto Viejo que monitorea el ecosistema, hacen inmersiones diarias si las condiciones del mar lo permiten. A lo largo de los años, el Mar Caribe ha sido sujeto de enigmas y misterios. Muchos en relación a las embarcaciones que lo visitaron en el pasado, y las historias detrás de estas, algunas con orígenes que aún se encuentran sin resolver. En las profundidades del Parque Nacional Kawita, en el Mar Caribe, se encuentran dos naufragios que pueden ser embarcaciones danesas esclavistas, las cuales por muchos años se creyeron pertenecieron a piratas, pero que nueva evidencia sugiere un contexto un poco distinto, el cual podría cambiar la historia de la zona como la conocemos. De estos naufragios, se encontraron anclas, cañones y ladrillos que datan de siglos donde bien cabe el 1710, fecha en la que podrían haber llegado al Caribe Sur, por error, dichos barcos daneses. En años recientes, estos sitios han sido sujetos de una investigación arqueológica submarina que busca traer luz sobre dichos naufragios. En una primera instancia, en 1969, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas reconoció la presencia de artefactos arqueológicos en la zona. En 1972, la buceadora Eter Alvarado describió lo que parecía ser un galeón español con grandes tabiques que se asemejan a grilletes. En esa misma época, el libro de la escritora Paula Palmer mencionaba un cuento sobre barcos piratas que naufragaron en Punta Cabuita. Asimismo, entre los años 2005 y 2015, diversas investigaciones sugieren que estos podrían ser los restos de los barcos esclavistas daneses, el Fredericus IV y el Cristianus V, que podrían haber naufragado en la costa de Costa Rica. Desde el 2016, el Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar se dio a la tarea de crear una iniciativa de buceo arqueológico comunitario para identificar los naufragios. Así nació la Expedición Galeones y Otras Embarcaciones, que entre esas fechas y el presente ha traído anualmente arqueólogos internacionales a investigar con ellos. Y bueno, ¿han habido más descubrimientos? En junio del 2023, dos embajadoras del mar del Centro Comunitario de Buceo, Ana María Arenas y Maraya Jiménez, trajeron a luz nuevos hallazgos que han permitido reforzar estas hipótesis, que ubican a los barcos esclavistas daneses como sujetos de dichos naufragios. Estas probaron que en el otro sitio de naufragio se transportaron miles de ladrillos. Arenas y Jiménez igualmente trabajaron en la identificación de los mismos, asegurando haber logrado un 90% del proceso. No obstante, declararon que todavía necesitan más muestras para poder confirmarlo con certeza. La confirmación de estos naufragios es crucial para entender el destino de las 650 personas africanas esclavizadas que viajaban a bordo de estas embarcaciones y la posibilidad de que hayan desembarcado en la costa del lugar, lo cual significa un impacto importante en la historia local y la etnología de la zona. De acuerdo a la doctora María Suárez Toro, investigadora principal del proyecto del CCVEM, la historia de estos barcos viene a romper varios mitos, entre ellos el que sugiere que a Costa Rica no llegaron nunca barcos esclavistas. Igualmente, el conocer documentalmente el paradero y algunos de los nombres y apellidos de africanos y africanas de estas desembarcaciones, se sabe que ellos llegaron directamente de África y llegaron mucho antes que lo que la historia oficial dice que fue la llegada de africanos al Caribe. Este trabajo no solo contribuye a la investigación científica, sino cultural. Destacando la importancia de la participación comunitaria en la producción de conocimiento. Estas investigadoras están reescribiendo la historia de la región y cuestionando las tradiciones eurocentristas que han dominado la narrativa científica. Su trabajo es un ejemplo de cómo la ciencia puede ser llevada a cabo desde perspectivas sensibles a la historia y la cultura local, en la que el CCVEM llama ciencia ciudadana. Estudio Gracias.